Eso es que quienes hubiésemos decidido a llevarlo valente porque sabemos que es un nivel de exposición prácticamente individual a pesar de que el amparo es un amparo colectivo y entonces somos 13 los amparistas de distintos lugares de la provincia también de Balcheta porque nos pareció muy importante que estuviera la gente de Balcheta si decidía comprometerse que son los más próximos al emprendimiento es un amparo contra el proyecto Amarillo Grande más se sabe quién lo lleva adelante en este momento lo está llevando adelante la Blue Sky Uranium en Argentina Minera Cielo Azul pero sabemos que están buscando inversores de otros lugares del mundo para llevar adelante otros momentos u otras etapas del emprendimiento sabemos que están en esta etapa de exploración la gente de Balcheta está muy preocupada porque ya hay daño hecho ya hay perforaciones muy profundas y sabiendo que el uranio está casi en superficie sabemos que esas perforaciones son por agua y sabemos que ese uso de agua está autorizado a pesar de que a nosotros los distintos organismos no nos han informado y nos han tenido a menos porque, es decir, nos han negado el acceso a la información pública hablando mal y pronto bueno hablando bien y claro hablando bien y claro la presentación es para que se detenga directamente el avance para que se detenga el avance del emprendimiento más allá de quién lo lleve adelante y para que se evalúen todo lo que nosotros presentamos todos los argumentos que nosotros presentamos en el amparo por qué nos oponemos a la minería de uranio a la minería contaminante y especialmente a este proyecto ¿el informe... perdón también no, no ¿los pedidos de informes de agua se realizaron al MPA o ante quiénes? o ante el medio ambiente se han pedido informes a medio ambiente se han pedido informes a minería se han pedido informes a energía se han pedido informes a la gobernadora bueno a todos a todos algunos nos han contestado esto de cómo quiénes somos nosotros para pedir esa información y otros nos han contestado cualquier cosa que la verdad es que no se condice con la realidad o por contestarnos algo y algunos no nos contestaron ¿el amparo fue presentado ante algún juez de primera instancia o directamente al Superior Tribunal de Justicia? el amparo está siendo presentado ante el Superior Tribunal de Justicia ante la doctora Piccinini de hecho, concretamente ¿por qué? porque ella en su momento siendo procuradora intervino en otro amparo que presentamos nosotros y el dictamen que ella hizo fue tan exhaustivo tan claro, tan preciso que bueno, nos sentimos nos dio una cierta seguridad de que de que ella va a evaluar este amparo desde ese mismo lugar muchas gracias bien bueno ¿cuáles son los pasos? ¿cuándo lo presentan? está siendo presentado ¿en este momento está siendo presentado? porque es por el intermedio del sistema virtual ¿sí? así que está en proceso de carga es un texto bastante extenso y bueno con bastantes pruebas así que bueno lleva su tiempo este así que bueno estamos muy contentos de poder presentarlo hoy que es el día internacional del agua este es un recurso de amparo colectivo ¿no? sí exactamente ¿por daño ambiental temido? ¿como alguna especificación más que puedan...? sí por el principio digamos de precaución de precaución bien bueno muchas gracias gracias a ustedes estamos terminando la conferencia de prensa convocada por vecinos en defensa del agua en Río Negro como podían escuchar están haciendo un planteo ante el Superior Tribunal de Justicia un amparo colectivo para reclamar por que se detenga la exploración minera en la zona de Valcheta que requiere de mucho uso de agua informes que como han escuchado pidieron a los distintos organismos y nunca se les fueron brindados bueno, seguiremos informando